Muy buenas familia, un día más, una reacción más, ya sabes que me puedes seguir por Instagram que aparece por la parte inferior del vídeo y hoy venimos, cuidado, ya hicimos la reacción el otro día también con estos locos del flow, Sech, Justin Quiles, Lenny Tavares, Dalex, Dímelo Flow, Mike Towers la sorpresa aquí es Mike Towers, en el otro era Brian Myers y Eladio, una auténtica locura de canción la de sí, 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 y este es Los Rangers, vamos allá, le doy al play y no me espero más, no me espero más por cierto, la canción que has escuchado al principio es mi último tema, espero que cuando acabe la reacción la manera que más me puedes apoyar es ir al primer comentario fijado y escuchar mi último tema con videoclip lo que has visto al principio y disfrutarlo, es lo único que te pido vamos allá, los Rangers, la Ranger, no los Rangers, la Ranger, vamos allá me da miedo el flow eh, con la de sí, 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 casi tiro el micro al suelo, cuidado que vi una historia de Dalex De Daleks Con su hermano, su primo, no sé quién Así más pequeño, haciendo una historia Con un trozo de una canción Y era esto, vale, vale, digo, hostia Esto yo lo he escuchado antes Ya lo he reaccionado antes, me ha petado un poco la cabeza No, 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 es por eso Vamos allá Por eso he reaccionado Eso, eso, eso Digo, ¿dónde he escuchado yo esto? ¿Dónde he escuchado yo esto? ¡No! Oh, Mike Towers ¿Cómo va a romper aquí? Fin de semana de chateo La de sí, sí, sí Era un rollito mucho más sensual Eh, lo que ya comentaba En la otra reacción, que consiguen traer Como un rollo R&B Latino, sensual Mezclado con el trap Es increíble, la de sí, sí, sí Es increíble el rollo que tienen Y en esta es un reggaetón ya más duro Para romper las redes sociales No, no, no Lo de Lenny Tavález no me cansaré de decir Que es de otro fucking planeta Nido quiere que la grabe Con una banger Múntate en la nava Está, está, está hecho Pero ella no Con una banger Múntate en la nava Está, está, está hecho Pero ella no es feca Whitey, pantallita en la teta Carita yo no fui Pero sé qué fue Los sentimientos secos Y la puse y we Se monta en el caballo Esto no es reñel Mi bicho pa' ella no es un extrañel Se lo chupa Jolly Reignel Le gusta hacer cardio con su trainer Infraganti Oh, nena, 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 nena Lo saca de ahí Es un rito Venga, 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 venga Venga, venga, venga Infraganti Te busqué la brecha Y se montó sin panty Trotito sudadito Pero dulce Me la chinga Y termino como mami No, llegó Llegó el que todos esperábamos Demelo Mike Eso es muy Mike Towers, eh Cuando te crees que va a haber el típico parón De dejar esos espacios en la instrumental Mike Towers sigue con letra Nena, 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 nena Mira, mira Mira, mira Al novio lo suelto porque no se mueve No, 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 no No, como que yo su contrato le renueve Tú eres tan gel como Abela Mami, yo te diga Abela No quiere a nadie pero me considera Si viene a verme llega en ropa ligera Me encanta, tío Yo lo mandé a tu amiga que te dijera Lo rico que se sentía La tomando energía La baby trae una pala Pero se sentó en la mía Le gustan los trios y la velía Si hacemos una pornografía Que sea una trilogía Y yo brillo tanto que ya ni me veo Yo sech Yo sech En amarillo como el sol ¿Estáis de acuerdo que Mike Towers es una especie de ASMR? Escucharle Es como una especie de ASMR No sé si sabéis lo que es Es ese placer visual O auditivo De escuchar cosas que tengan como placer Y Mike Es un poco eso Cuando rapea O sea cuando le mete Le mete Se sentó en la mía Le gustan los trios y la velía Si hacemos una pornografía Que sea una trilogía Y yo Brillo tanto que ya ni me veo Entra hasta mi lista de deseos Es que quiero más que señalarte con los dedos No importa el signo Igual yo te leo Aquí no hay agua pero toma toma Coja, coja Esta porno la grabamos en 30 tomas La ranger roja, roja Los asientos moja, moja No te caigas si no quieres que te coja Hasta con un Avenger Me pongo Danger Y no fumo si la hierba O el Stranger Baby yo soy Charlie Wow, wow, wow Ha pasado de un flow más melódico al principio Ahora ya más duro, eh Me pongo Danger Y no fumo si la hierba O el Stranger Baby yo soy Charlie Tú no eres mi Angel Pero regresa cuando vuelva Antiga A lo foco que no fuimos Uuuu Uuuu Cuidado eso es real letra aquí A lo foco que no fuimos Esto es un forro cochino Volte en cuatro ver la alfombra Que yo voy a ser tu aladino Si a la madre los vecinos Dale a pagar los bombillos Que me informan Que pueda llenar los polis de camino Y no queremos que Se nos apague la noche así bebé Voy a hacerlo revisando a usted Dale mami por las manos en la pared Dale mami por las manos en la pared Por las manos en la pared Por las manos en la pared Dale mami por las manos en la pared Y ahora Está con una benguel Es la Rangel Mas tú no eres Angel Tú eres Tengel Pásame en el lighter Que quiero prenderlo Y la noche loca Media infiel Oye Que guapo cuando ponen esos vídeos ahí Como en directo En esa grabación Como estaban todos Tremendo 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 flow No fallan Es que Si juntas a Sech Paraba en la casa Justin Quiles Lenita Valet Dalex Dímelo flow Mike Que sale de ahí Que sale de ahí Y en el otro En la de si 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 A mi Si tuviera que escoger entre las dos Que me dijeran Con cual te quedas Una la podrás escuchar más veces Y otra no Me quedaría con la de si 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 Déjame que piensas En los comentarios La de si 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 Ves a ver mi reacción O escuchar la canción original O lo que sea Buf Tiene un rollo Pero es que Cada uno del que sale Tiene un rollazo increíble Esta es más TikTok Yo lo veo más TikTok Este tema ¿No? No, no, no Y que me lo pongan En una discoteca Cuidado El ASMR Comentábamos antes Mike 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 Ah Y las barras Así que te va soltando Cuidado ahora Sech Cómo entra Tremendo 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 Palo también No fallan No fallan Es juntarse Estos The Avengers Y Lo rompen Déjame en los comentarios Que te ha parecido Cual prefieres Si prefieres La de si 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 O la de La Ranger Y suscríbete Si no te has suscrito Que es completamente gratis Nos vemos mañana En la siguiente Y en el primer comentario Fijado está Mi último tema Para que vayas Y es el mayor apoyo Que me puedes dar Escuchar mi último tema Ver mi último videoclip Y dejarme en los comentarios Que vienes De parte de la canción Del Flow Un besito Nos vemos mañana Chao Eh ¿Dónde vas? No te vayas Ya que estás aquí Entra en mi canal Que ahí puedes escuchar Toda mi música Ver todas mis reacciones Y todo mi contenido Y un poquito de apoyo Que es gratis Un like Suscríbete Completamente gratis No te pido que regrese Pero ahora cuando le beses Solo dime si piensas en mí Yo Yo que no canto bachata Pero me sirve ahora Pa' encontrar las palabras No te pido que regrese Pero ahora cuando le beses Solo dime si piensas en mí Solo en mí Solo en mí Tu te pido que regrese